Luego que se divulgó el video de Axel López participando en una feria de equipos médicos en Estados Unidos, el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, recordó este jueves que desde el mes de abril que presentaron el requerimiento fiscal en el circuito anticorrupción, también se pidió que el juzgado solicitara a Interpol la alerta roja internacional con orden de captura para Axel López. Nosotros desde que presentamos el requerimiento fiscal en el mes de abril en el circuito de juzgados anticorrupción, también se pidió que el juzgado solicitara a Interpol la alerta roja internacional con orden de captura para el señor Axel López. Desde ese momento está activada, digamos, esta orden de captura o la alerta roja internacional y estamos a la espera de que la Interpol le informe al Ministerio Público cómo va el caso. El portavoz del Ministerio Público también dio a conocer el oficio que remitió el Poder Judicial a la Policía Internacional, donde ordena a quien corresponda dar captura a Axel Gamaliel López Guzmán, representante legal de HospitalesMóviles.com Elmel Medical System, con nacionalidad guatemalteca y norteamericana y domicilio en Orlando, Florida, Estados Unidos. La fiscalía se indica a Axel López de ser responsable de la posible comisión de dos delitos de fraude en prejuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras. La orden librada por el juez pide a la Interpol que López sea puesto la orden de esta judicatura a fin de hacerle saber los hechos que versan en su contra.